Hola, ¿qué tal? Soy George Lizárraga y el día de hoy te traigo las últimas noticias más relevantes a nivel mundial para que no te pierdas de nada. Como siempre ya sabes que te traigo toda la información relevante y resumida en tan solo unos cuantos minutos. Comenzamos con una noticia alarmante y es que el líder de los guardianes de la revolución de Irán advirtió este jueves a Estados Unidos que dará una respuesta decisiva si el gobierno de Donald Trump concreta su amenaza de hundir navíos iraníes en el Golfo en medio de una escalada verbal de tensiones entre ambos países enemigos. Declaramos a los estadounidenses que estamos absolutamente decididos y somos serios y que cualquier acción se encontrará con una respuesta decisiva que será eficaz y rápida, indicó el general de división José Isalami, jefe del ejército ideológico de Irán en la televisión estatal. Estados Unidos acusó a Tejerán de maniobras peligrosas en el mar y de hostigar el 15 de abril pasado a los navíos estadounidenses en aguas internacionales del Golfo, con lanchas rápidas que pasan a gran velocidad y muy cerca de los buques norteamericanos. El día miércoles Trump dijo que había dado la orden de atacar y destruir cualquier embarcación iraní que se acerque de manera peligrosa a barcos estadounidenses en la zona del Golfo Pérsico. Las fuerzas iraníes también recibieron la orden de atacar a los barcos estadounidenses si tratan de poner en peligro la seguridad de sus navíos. El intercambio de amenazas entre ambos 2018, cuando Estados Unidos decidió retirarse del Acuerdo Internacional sobre Energía Nuclear de Irán, sumado a las fuertes sanciones estadounidenses contra Tejerán, además de un 2019 marcado por una crisis diplomática debido a la incautación de buques petroleros, la muerte del poderoso general Kwasenzo Yilmani, muerto en un ataque estadounidense en Bagdad el 3 de enero pasado, y las últimas acusaciones por parte de Washington de que Irán está utilizando de fachada el lanzamiento de su primer satélite militar para el desarrollo de tecnologías balísticas avanzadas, lo cual ha preocupado también a Francia, teniendo como consecuencia las amenazas presentadas entre Estados Unidos e Irán. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Coméntame si crees que esas amenazas puedan terminar en una guerra a gran escala entre ambos países o simplemente sea una discusión que se pueda solucionar conversando. Una noticia que está dando que hablar en Italia es el extraño caso de una modelo que todavía es positiva por coronavirus 56 días después de contagiarse. Hace aproximadamente dos meses, el pasado 27 de febrero, Bianca Drobiu, un estudiante y modelo de 22 años, fue el primer caso de coronavirus registrado en Boronia, en la región de Emilia-Romaña, siendo hospitalizada y dada de alta una semana después. Sin embargo, tras 56 días que han pasado, su test indica que sigue dando positivo a la enfermedad. Al igual que tú, los especialistas se están preguntando lo mismo, ¿el por qué? ¿A qué se debe? La joven asegura que desde el 10 de marzo se siente bien y que sus síntomas desaparecieron, pero aún así en las pruebas continúa saliendo positivo, lo cual le preocupa ya que la joven vive con su madre y por miedo a contagiarla tiene que estar aislada en su cuarto. Uno de los principales especialistas en enfermedades infecciosas del Hospital de San Órcela de Bolonia confirmó un periódico local que en Italia probablemente nadie haya estado infectado por más de 50 días, por lo cual le indicaron que podría convertirse en un estudio de caso. Según los especialistas con el paso de las semanas, descubrieron que existían otros casos de personas que tuvieron que hacer cuarentena mayores a las dos semanas porque en los test aún salían positivos y en algunos casos seguían presentando los síntomas. Por eso, están convencidos que 14 o 15 días de cuarentena es muy poco, por lo cual debería extenderse al menos de 28 a 30 días. Coméntame, ¿tú qué opinas al respecto? Una noticia que contribuirá a cumplir el distanciamiento social es la creación de un detector de distanciamiento basado en aprendizaje automático que busca ayudar a que se cumpla con esta medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. El desarrollo fue realizado por la startup Landin Al, dirigida por Andrew NG, que fue director del Laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford, donde también se desempeñó como docente. En la publicación que hizo la compañía en su blog se ve un video de demostración donde se muestra cómo funciona el sistema. Ahí se ve en una pantalla dividida en dos en un extremo, se visualiza la gente caminando por la calle y en otra parte del monitor se ve la representación de esas personas como puntos que se desplazan por el espacio. Cuando se ve que las personas están respetando la distancia recomendada, que es de 1,5 o 2 metros, se ven en color verde, y cuando están juntas una de la otra, esos puntos se ven en color rojo. La compañía indicó que la herramienta está pensada para ser utilizada en entornos laborales como fábricas. Este sistema basado en inteligencia artificial se puede integrar fácilmente a los sistemas de cámaras de seguridad que tenga la empresa, lo cual ayudará a notificar a las personas cuando se encuentren muy cerca una de la otra. También se podrían generar informes en función de los datos recopilados para organizar el espacio de trabajo de manera más óptima. Como sabemos, hasta que no contemos con una vacuna disponible, el distanciamiento social es nuestra mejor opción en la medida que reabrimos la economía, por lo cual la ingeniosidad de esta startup permitirá ayudar a mantener la distancia necesaria entre las personas, además de ayudar a explorar nuevas ideas en donde se podría implementar ese sistema para lograr mitigar el coronavirus. ¿Y tú qué opinas? Una noticia sorprendente para los amantes de los animales, en específico de los gatos, es que dos gatos domésticos han dado positivo en las pruebas de coronavirus, convirtiéndose en los primeros casos de mascotas detectados en Estados Unidos. Ambos animales viven en zonas distintas del estado de Nueva York, epicentro actual de la pandemia en Estados Unidos. Los gatos presentaron problemas respiratorios leves. En uno de los casos encontrados en Nueva York, un veterinario practicó la prueba al gato confirmando que tenía el virus, pero no se ha confirmado que alguna de las personas que residen en la casa tengan el COVID-19. Las autoridades sostienen que ese gato pudo haber sido infectado por habitantes de la vivienda asintomáticos o con síntomas leves o tras haber estado en contacto con alguien contagiado fuera de la casa. Del mismo modo, se tomaron muestras del segundo gato después de que presentara problemas respiratorios, aunque en este caso su dueño sí dio positivo en las pruebas de COVID-19 antes de que el animal mostrara síntomas. En un comunicado, las autoridades subrayaron que no hay pruebas de que las mascotas desempeñen un papel en la diseminación del virus en Estados Unidos, por lo que no está justificado que se adopten medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar. Por otra parte, como se sabe, todos los animales pueden transportar gérmenes que pueden enfermar a las personas, pero como el pelo del perro o gato es poroso y fibroso, es poco probable que una persona se contagie al acariciarlo o jugar con él. Pero de igual forma, se recomendó siempre practicar hábitos saludables con las mascotas y otros animales, como lavarse las manos antes y después de estar en contacto o manipular su comida o artículos. Además, evitar besar, lamer o compartir comida, aclaró el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por otro lado, la República Popular de China salió a reemplazar a Estados Unidos. El gigante asiático anunció este jueves que donarán otros 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud para su lucha contra el COVID-19. El gobierno chino ya había aportado 20 millones en el mes de marzo a la entidad de Naciones Unidas. La organización busca recaudar más de mil millones para enfrentar a la pandemia del coronavirus. La donación china llega cerca de una semana después de que Donald Trump suspendiera los fondos de Estados Unidos a la OMS. Los norteamericanos entregaron más de 400 millones de dólares al organismo en el año 2019. La vocera de la Cancillería de China, Hua Chunying, hizo el anuncio a través de Twitter. La portavoz recalcó que busca apoyar el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países en desarrollo. Por su parte, Tedros Adhanom lamentó la decisión de Estados Unidos y la decisión del presidente de ordenar la suspensión de la financiación a la OMS, recordando que el apoyo trasciende los protocolos de expansión de la pandemia, ya que los fondos buscan apoyar las mejoras en la salud de las personas más pobres y vulnerables del mundo, recalcando que también se trabaja para abordar la poliomielitis, el sarampión, la malaria, el ébola, el VIH, la tuberculosis, la desnutrición, el cáncer, la diabetes, la salud mental, entre otras enfermedades. Trump, por su lado, anunció que revisará su decisión dentro de entre 6 y 9 meses, porque además el presidente necesita tener primero la aprobación del Congreso en esta materia. Coméntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto genera algún problema entre China y Estados Unidos? ¿O por el contrario, puede lograrse en un futuro el aporte de ambas potencias en pro de la salud mundial? Házmelo saber en los comentarios. Una noticia muy graciosa está relacionada con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el cual es sin duda el presidente que llevó más lejos el uso de Twitter en la política latinoamericana. No solo lo impuso como su medio predilecto para comunicarse públicamente, sino que lo convirtió en su principal medio para gobernar, al punto que sus ministros y las fuerzas de seguridad responden a las órdenes emanadas de sus tweets como si estos fueran decretos. El avance de la pandemia de coronavirus exacerbó muchas de las prácticas por las que Bukele era criticado, como ignorar a los poderes legislativo y judicial. Dentro y fuera del país, organismos de derechos humanos cuestionan su manera de combatir la pandemia, el que calificaron de autoritario. Entre las medidas se destaca la capacidad de las fuerzas de seguridad de efectuar arrestos discrecionales a personas que no tienen un motivo válido para estar fuera de sus casas. En paralelo, líderes opositores también le critican que más allá de tuitear, no está presente en el terreno, coordinando la respuesta sanitaria a una crisis que registra ya 237 infectados y 7 muertos en el país. Eso llevó a que algunas personas difundieran el rumor de que Bukele se había ido del país. El presidente respondió de manera insólita a estos planteos. Primero publicó el martes en la noche una foto en la que se lo ve sentado en su despacho, con una mascarilla puesta y acompañada de un mensaje que pretendía burlar las críticas. Los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados, indicó el mandatario. Una hora más tarde, llevó el enfrentamiento más allá y publicó un fotomontaje de esa misma imagen, pero con él sobre una estereotípica nave espacial. Este fotomontaje fue uno de los tantos que crearon otros usuarios en las redes sociales. En algunos, se lo veía en su escritorio, pero con una playa de fondo, en otros con extraterrestres alrededor y hasta hubo una en la que se lo veía en el salón oval de la Casa Blanca con Donald Trump y Barack Obama como sus invitados. Sin duda alguna, un hecho insólito por parte de un presidente. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Te parece algo gracioso como respuesta a los opositores o un acto inmaduro por parte de un presidente? Házmelo saber en los comentarios. Por último, una noticia bastante buena para los usuarios de Huawei es el anuncio del sustituto de Google Maps para sus teléfonos. Como sabrás, en los nuevos equipos lanzados por Huawei, ya no se contará con los servicios de Google, por lo cual, poco a poco la empresa viene convenciendo a los desarrolladores para que añada sus mejores aplicaciones a la tienda, que viene preinstalada en la mayoría de los teléfonos. Pues el hecho de no poder instalar la Play Store y, por ende, no tener acceso a las millones de apps disponibles de dicha tienda es incómodo para muchos usuarios. Sin embargo, los grandes ausentes son las aplicaciones de Google y, aunque varios de los servicios de la compañía de Monta View se pueden usar en la versión web, la experiencia de uso no es igual a la de una app, sobre todo cuando se trata de aplicaciones de navegación como Google Maps. Por esta razón, Huawei ha anunciado que ya hay una aplicación de navegación en la App Gallery que los usuarios pueden utilizar para ir de un lugar a otro, revisar el tráfico en tiempo real y las rutas de transporte público de diferentes ciudades. Here We Go es actualmente uno de los servicios más populares de navegación en el mundo. Quizá no sea tan usada como Google Maps, pero no por eso quiere decir que no esté a la altura de sus competidores. La aplicación que fue creada hace años por Nokia, e inicialmente se le conocía como Here, siendo renombrada en 2016 como Here We Go, cuenta con mapas actualizados de todo el mundo, siendo capaz de mostrar información de tráfico en tiempo real de más de 1.300 ciudades y se pueden ver diferentes formas de llegar de un lugar a otro con distintos tipos de transporte. Asimismo, la app permite descargar mapas de forma online para consultar las rutas, aun cuando no tengamos conexión. Sin duda alguna, una gran opción para los amantes de los Huawei, en caso estés pensando en renovar de equipo. Coméntame tú qué opinas. Coméntame en la bajita de comentarios ¿Cuál fue la noticia que más te llamó la atención o qué datos no conocías? Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte activando la campanita y compartirlo con todos tus amigos para que este video llegue a más personas. Nos vemos pronto, muchas gracias.